Vamos de inmediato con las informaciones, una información que entregamos esta mañana de manera exclusiva. Se trata del caso de este menor que disparó en la sala de clases de su colegio. Esto ocurrió en la comuna de Pudahuel, todo un procedimiento policial que se ha realizado en torno a este caso. Rodrigo Pino, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una información de la cual se han ido conociendo detalles con el correr de las horas y que va a terminar en la jornada de mañana con la formalización de este menor, este adolescente de 14 años que fue sorprendido portando dos armas de fuego en su mochila al interior de una sala de clases, una de ellas la cual disparó dentro de esta sala y que terminó con un docente afectado por un traumatismo acústico. Todo esto se dio a las 8 de esta mañana aproximadamente en este centro educacional de Pudahuel, ubicado en calle San Pablo, donde de acuerdo a la información que se ha podido hasta ahora recabar, este adolescente de 14 años ingresó este armamento en una mochila, comenzó a exhibir uno de estos armas a sus compañeros de clases y en torno a ese contexto que se habría producido este disparo accidental, según lo que se ha podido establecer por el momento, impactando afortunadamente esta bala en un pilar de la muralla de esta sala de clases, no hiriendo ni a alumnos ni tampoco al docente. Inmediatamente un estudiante concurrió hasta lo que es la dirección del establecimiento para presentar la denuncia, llegando hasta este sector, hasta esta sala de clases, tanto el inspector como también el director de este recinto, aplicando los protocolos de convivencia, sacando a este menor de edad desde este establecimiento de esta sala de clases, trasladándolo hasta las oficinas de la dirección, y en ese contexto pudieron evidenciar que dentro de la mochila contaban este revólver y también esta pistola. Tras aquello se presentó la denuncia a carabineros, quienes llegaron hasta este lugar, contatando que estas dos armas eran reales, con munición real, y que pudo haber generado situaciones bastante extremas. Esta persona, este menor de edad, fue detenido, fue trasladado por decisión de su madre, hasta su casa, donde él habría señalado que contaba con más armas de fuego y también con otros elementos. Llegó carabineros hasta esta vivienda, no encontrando armas, pero sí incautando droga, una balanza, también un inhibidor de señal, además de las municiones que estaban en poder de este adolescente. El mayor Felipe Ríos, comisario de la vigésima sexta comisaría de Pudahuel, se refirió a los antecedentes que se manejan a esta hora por parte de carabineros respecto de este incidente ocurrido en el interior de este centro educacional. Aplicando el protocolo de convivencia escolar, habrían detectado la presencia de dos armas de fuego por parte de un menor de edad. Posteriormente, se toma conocimiento por un docente, por el intermedio de un docente, el cual nos manifiesta que el mismo menor de edad habría efectuado un disparo al interior de la sala de clase. A consecuencia del disparo ocasionado con esta arma de fuego, el docente habría resultado con un traumatismo acústico que en este momento se encuentra siendo estudiado por el médico de la mutual de seguridad. Sí, afortunadamente el informe que se maneja hasta ahora por parte de carabineros es que este docente no resultó con mayor afectación, ya habría sido dado de alta y derivado hasta su vivienda. Pero, ¿qué fue lo que más llamó la preocupación respecto de cómo este menor contaba con este armamento en su poder y cómo también se aplicaron los protocolos de seguridad dentro de este establecimiento? Marco Salazar, director de este establecimiento, señaló que efectivamente en primera instancia se activó todo lo que es el protocolo para poder acoger a este menor, trasladarlo hasta una zona de seguridad junto a la mochila y al interior de esta mochila se encontraron estas armas de fuego. Posteriormente a aquello es que se dispuso la denuncia a carabineros. En ningún caso se generó una evacuación, lo indicaba el director Marco Salazar. ¿Por qué? Porque no se podía activar este protocolo de evacuación si no se tenía claridad si debía o no armas en poder de este adolescente. Escuchemos las palabras de este director de este establecimiento educacional. Preguntarle, cierto, y ver efectivamente si porta o no porta este armamento, voluntariamente abre la mochila y muestra, cierto, que efectivamente andaba portando un armamento dentro de este establecimiento. El protocolo de una amenaza inminente hacia otro portando un armamento debiese proceder una evacuación. En este caso, cierto, el estudiante portaba el armamento supuestamente dentro de una mochila. Por lo tal, nosotros no nos contaba si había o no había armamento. Sí, también se ha podido determinar de que este joven de 14 años había retornado el día de hoy a clases tras haber permanecido suspendido por algunos días luego que se le aplicara la ley de convivencia. No se ha entregado detalles, obviamente, cuál sería la razón de aquello, obviamente por protección de lo que es los datos personales de este menor de edad. ¿Qué es lo que se sabe de estas armas? El revólver con el cual se habría efectuado este disparo mantenía un encargo por hurto desde la ciudad de Concepción. En el caso de la pistola no cuenta registro, por lo tanto, se está verificando si es un armamento ilegal obtenido de manera informal por parte de este menor o entregado a este menor por terceras personas. Por ahora, es una investigación que está aún en curso. Solamente se ha señalado de que un familiar de este menor de 14 años fue detenido por orden de detención vigente por conducción a un estado de obviedad. No hay relación directa en torno a este incidente respecto de la asignación de estas armas a este menor de edad. ¿Qué es lo que va a ocurrir con este menor? Por ahora permanece detenido. Va a ser formalizado en la jornada de mañana por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, también de municiones, porte de drogas y también disparo injustificado. Son los cargos con los cuales se presentó la denuncia por parte de carabineros al Ministerio Público por lo cual se va a formalizar estos cargos en la jornada de mañana a través de la Fiscalía Metropolitana Occidente. Vio, vio, la radio. Rodrigo, en relación a la dinámica del hecho, lo que se sabe hasta ahora, por qué este adolescente, ya sabemos que había estado suspendido, que era su regreso a clases en la jornada de hoy, ¿se sabe por qué él sacó el arma y eventualmente por qué es el docente el que está con trauma acústico? Me imagino que fue muy cerca de él, pero fue un intento de ataques. ¿Se conoce algo de eso? Por lo menos lo que señalaba de la dirección es que no habría sido ningún intento de agresión, sino que aparentemente este menor habría sacado uno de estas dos armas que tenían en su mochila para exhibirla, para mostrarla a sus compañeros de curso, aparentemente para generar algún tipo de autoridad o también para poder demostrar algún tipo de poder y aquello habría generado que finalmente en medio de esa buena evolución, manipulación, bendigo, se escapara este disparo. Efectivamente, el docente se encontraba muy cerca de donde estaba este niño realizando esta manipulación de este armamento y es por eso que resultó con este trauma acústico. Y lo que señalamos, afortunadamente, la bala impactó en el pilar de la sala de clases y no generó mayores daños. Lo que sí se está verificando, efectivamente, es si hay alguna vinculación respecto a esta manipulación de armas con la suspensión que tenía este menor hace cinco días producto de esta aplicación de la ley escolar. Él no ha declarado, obviamente, por ser menor de edad, no es factor obligatorio de él prestar declaraciones, solamente se van a exhibir los antecedentes recopilados tanto por la dirección de establecimientos como también por carabineros al Ministerio Público y en base a ellos que se va a generar esta formalización de cargos. Y lo otro que llama la atención es la consecuencia del allanamiento en la casa, ¿no? Que no solamente en la pieza, en el dormitorio, digamos, del adolescente, se encontraron varios elementos que fueron incautados, sino que también hasta un familiar fue detenido. Sí, es un arista que está también de manera paralela investigando carabineros. Este inhibidor de señal de GPS que habitualmente se utiliza para no utilizar lo que son estos rastreadores de GPS que cuentan, finalmente, algunos camiones de transporte de carga, en algunos vehículos particulares para evitar que puedan ser rastreados en caso de que se genere un delito. Es por eso que está verificando si este inhibidor pudo ser utilizado por terceras personas en la ejecución de este delito y este menor lo tenía guardado en su habitación. La droga también estaba en su pieza, por eso que la imputación de cargos por droga también apunta a este menor de edad. Se están verificando seis terceras personas que serían las propietarias de este momento que se lo habían dado a este menor de edad. Y eso, por supuesto, es la lista de investigación que está ahora a manos de la sección de investigaciones policiales de la XXVI Comisaría de Carabineros de Budahuel. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes. Chao, Rodrigo. Hasta pronto. Solamente aplicar un dato, entregar un dato, digo, respecto de un cambio que se hizo a la normativa nacional en relación a las personas que porten armas en lugares concurridos y que data desde abril de este año, desde el 5 de abril de 2023. Fue una decisión de la Sala de la Cámara que despachó al Ejecutivo este proyecto que apilica penas más altas a quienes porten armas de fuego o artefactos explosivos en lugares altamente concurridos. Para ir al tema de los lugares altamente concurridos, efectivamente incluye establecimientos educacionales, dice públicos o privados. Por lo tanto, este adolescente se expondría a este aumento. Dispone esta legislación del porte de armas y sus partes, dispositivos y piezas, realizada así la correspondiente autorización que actualmente parte en tres años un día, ahora comienza en cuatro años y un día. Y en cuanto a la pena por portar en lugares altamente concurridos, ya les decía, establecimientos educacionales, está dentro de esta determinación un arma de fuego adulterada. Hoy es de presidio menor en su grado máximo, ha presidio mayor en su grado mínimo, que son tres años y un día a diez años. Y esto aumenta, ha presidio mayor en su grado máximo. Esto es de quince años y un día a veinte años. Esto sin perjuicio de las penas que correspondan además por los delitos que eventualmente se cometan con esas armas. Esto es solo por portarlos en lugares concurridos.